Muy buenas, ¿qué tal estáis mis queridísimos amantes del corazón? ¿Cómo están mi gente de TeleSalceo? Espero que estéis teniendo un día fenomenal. Aquí estoy conectando con ustedes porque, bueno, me encontraba aquí preparando el contenido de hoy y me he cruzado con una información de la que no habíamos hablado todavía y como estamos cubriendo este tema y como estamos cubriendo esta historia, pues no me gustaría que nos quedase ningún detalle pendiente. Y es que, bueno, pues me he encontrado con un artículo del Nacional de Cataluña en el que nos habla de personal de televisión española que trabajaba con la reina Leticia que al parecer eran conocedores plenamente, a pesar de que lo llevaban de manera discreta, ¿no? Y de que era como un secreto a voce de la relación entre Leticia y Jaime del Burgo. Estos días atrás estuvimos viendo cómo Jaime del Burgo ponía un tuit en el que retaba a la reina Leticia a tomar acciones legales contra él si se sentía injuriada. Bien, yo no sé porque se decía que este hombre era abogado. Ahora hace poco se ha descubierto que no, que no lo es finalmente. Sí que asesoró a Leticia con algunas cosillas en cuanto estaban en esa amistad. Pero el hecho de que él pueda probar que sea verdad lo que ha pasado no le salvaría de una condena, ¿vale? Estamos hablando de que aunque él tenga pruebas de que todo lo que está contando es verdad, no le libra de una condena porque igualmente podría estar vulnerando el honor y la intimidad de la reina consorte. Conocemos sentencias, ¿vale? Por ejemplo, Pipi Estrada fue condenado por Terelu porque Terelu le puso una demanda después de que él contase en varios episodios, en interview, noches de pasión, ¿no? Noches de lujuria en aquella suite. También conocemos un par de condenas a Olvido Hormigo por contar también supuestos encuentros con Alessandro Lecchio. Entonces, el hecho de que tú puedas probar o no probar, no quiere decir que tú tengas libertad de expresión para contar todo lo que te da la gana y menos detalles tan íntimos que se están contando como que se estaban regalando ropa interior dedicada, ¿vale? Un escándalo. Ya sabéis que en España no se está hablando apenas de este tema. Hay familiares que me llaman y me dicen Javi, ¿tú crees que estas noticias son reales? Que en la tele no hablan de ello, ¿no? Que es lo que le pasa a mucha gente. A mucha gente que se cree que si en la tele no dicen algo no es verdad y no se dan cuenta que actualmente, de hecho, de quien menos tenemos que fiarnos de la tele. En todos los medios de comunicación de otros países es la comidilla, ¿vale? En España, prensa escrita en papel, creo que solamente han hablado en lectura porque está trabajando allí Pilar Eire, que es un poquillo hater, ¿vale? De la corona, un poquillo hater de Leticia, ¿vale? Luego está Jaime Peñafiel, que no es que sea hater de la corona. Yo creo que él, Jaime, a quien admira es a Juan Carlos y que él, pues, no está contento con Leticia. Yo creo que él está como muy en contra de Leticia. Opinión mía, ¿eh? Opinión mía, cuidado. Y en honor a la verdad sí que tengo que deciros que en Telecinco sí he visto que en alguna ocasión, muy por encima, pero sí que se ha mencionado en el programa que echan antes del Dana Rosa, en el de Así es la vida, han comentado el tema de Jaime del Burgos, pero ya te digo, de manera muy escueta y no con tanto detalle como conocemos, ¿no? Eso sí, en las televisiones autonómicas catalanas no se cortan. De hecho, a Pilar Eire la tienen allí ahora casi de fichaje fijo, ¿no? Pero bueno, antes de comentaros esta información, recordaros a todos que os suscribáis al canal. Soy Javi Oliveira, bienvenidos. Si no me conocías, pues estoy encantado de recibiros. En este canal te enterarás de todo el chisme del corazón, también de la crónica social, de las noticias de la tele, de la forma más entretenida posible. O al menos eso es lo que intento, ¿no? Parece ser que hay gente que trabajaba con Leticia en Televisión Española, de los cuales se han encontrado publicaciones en Twitter, en concreto en Twitter, que afirmaría que eran conocedores de esta información. En concreto, no solamente cualquier compañero, ¿vale? Ya sabéis que Leticia era muy querida en Televisión Española, porque la verdad estos días he estado revisando muchas hemerotecas, he estado viendo muchos vídeos de ella. Ella entró como sustituta, pero la verdad es que era una persona muy currante, era muy válida, era muy buena reportera, ¿eh? Era muy buena reportera y muy buena periodista. Ahora, estaba empezando, ¿vale? No llegó a tener una carrera larguísima, pero tenía mucho potencial. Era muy currante, ¿eh? Que hay mucha gente que se le critica, Leticia, porque no sé qué, es como muy hater. Solamente tenéis que iros, es un dato objetivo que os doy, ¿vale? Solamente tenéis que iros en YouTube mismo. Buscáis Leticia cuando estaba en Televisión Española y se prestaba para lo que sea, ¿vale? Si tenía que salir, si tenía que grabar, si tenía que echar guardias, lo que sea, ¿vale? Este compañero, Alfredo Urdasi, que precisamente lo estáis viendo ahora mismo en la imagen, aunque la estoy tapando yo un poco, pues es la persona de la que se han encontrado esos tuits, ¿vale? También es otro navarro, como del Burgo, y muy próximo ideológicamente. ¿Qué quiere decir? Pues que este tal Urdasi, que en su momento era el jefe de Leticia, de Doña Leticia, pues políticamente estaría como muy en contra de Pedro Sánchez, de la amnistía, de que el rey vaya a firmar eso, que ya lo hemos hablado en un montón de ocasiones. Estamos ante una monarquía constitucional y a Felipe, aunque no le guste, tiene que firmar. Pero bueno, la movida es que han encontrado algunos tuits de este hombre que, según el Nacional de Cataluña, confirmaría esta relación. Pero claro, cuando ves los tuits, pues realmente son unos tuits de 2014, que lo que te está diciendo es que era un secreto a voce la relación de Jaime del Burgo con Leticia, o el coqueteo que se traían el de antes de estar con el rey. ¿Por qué? Porque ella por aquel entonces trabajaba en Televisión Española y entonces pues se conoce que entre bambalinas se hablaba de este cotilleo. Oye, pues Leticia está con este hombre, no sé qué, cuando ella era una trabajadora de allí de Televisión Española. No una trabajadora más, sino además una trabajadora que estaba presentando, que llegó a tener su... Creo que eran las mañanas para ella sola y que además es que tenía mucho carisma y esto no lo digo porque yo sea pro Leticia, ni pro Felipe, ni nada, sino que es que solamente lo podéis buscar y lo veis ustedes, ¿vale? Mucho carisma, aparte de muy currante y era una persona que destacaba. Que yo creo que por eso también se le critica mucho a Leticia. Mira, por aquí tenéis el tuit, ¿vale? Tampoco dice nada del otro mundo, pero de lo que es la infidelidad pues no te dice nada. Es un tuit el 2 de febrero de 2014 que te está diciendo pues un poco que ya también le va al Alfredo, que ya también le va al Alfredo, pero bueno, no tiene nada que ver con la infidelidad. En todo caso confirmaría lo anterior, que yo creo que eso ya es más que evidente que nadie lo puede negar. Y como iba diciendo, pues yo creo que detrás de la reina Leticia hay mucha envidia y por eso también tantos ataques. Cuando las personas son envidiadas, ya sean por el físico, por la valía, por el carisma, por la popularidad, pues son más propensos a recibir ataques de todo tipo, descréditos, críticas duras, ¿no? E incluso difamaciones como estamos viendo en esta ocasión. La gente que ha podido estar con Leticia de cerca en estos días pues hablan de que la han visto bastante desmejorada físicamente, lo cual preocuparía bastante. Ya sabéis que ella de por sí pues está delgadilla, entonces si ha perdido peso con el disgusto o lo que sea pues es un poco preocupante, espero que recupere. Se habla de que no están pasando por el mejor momento el matrimonio, entiendo que esto puede dejarme ella en cualquier matrimonio, no solamente tiene que ser verdad lo que se está contando para que esto pueda hacer daño a una familia, ¿no? Evidentemente se están hablando cosas muy graves y cosas muy serias y con los detalles que se están contando pues pueden hacer bastante daño y ser incluso vergonzosos, ¿no? Recordaros el episodio que se está contando de que hay ropa interior por allí rulando dedicada, en fin, y que la tiene guardada, en fin, son cosas que son padres, tienen dos niñas que ya leen y pueden ver todo, que seguramente tengan como ya se ha hablado en muchas ocasiones, pues redes, cuentas anónimas en redes, cuentas secundarias, cuentas cativipi, llamadlo como queráis, ¿no? Desde las que pueden echar un vistazo a ver qué se está diciendo y se encuentren con estas cosas y pues la verdad es que habría incomodidades. Se habla incluso de que Felipe podría dar un mensaje o una indirecta en su discurso de Navidad, ya te digo yo que no, que antes saludaría a Tere Salseo y pediría like, pero bueno, esto es lo que tenemos, hasta entonces os estaré leyendo familia, nos vemos en el siguiente vídeo, os mando un besote enorme y gracias por el apoyo, os quiero muchísimo, me alegráis mogollón todos los días. Chao, chao familia. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.